y duraban cuatro días en la casa hasta que no venía el familiar y viajamos las cuatro a las nueve noches y no había ese barismo que hay hoy en día y que lo que dice usted que la gente de ahora que yo no sé por qué la gente de hoy en día forman el desorden eso no hay para sí pero usted ahorita está diciendo que no comen bien que no comen bien porque antes comíamos una buena comida no malagalla pura yuca pura yuca acá mi papá pescaba y traía sábado que las conchas eran así vea ahora están comiendo malagalla yo comí buena y qué edad tiene usted noventa y un año imagínate mira no mira yo tengo 41 y voy a bailar y me duele la cintura a mí no me duele la cintura al contrario cuando bailo más dinero quiero bailar tírate un paso ahí venga esto te vale plata usted está bendecida está bendecida por dios era un bollo de yuca no era mala ahora pura burbaza exacto así así yo duré 20 años poniendo casetas señor por eso yo me pongo a pensar porque antes no había esta bandida que hoy en día antes estaban la banda de los toros a bandero magnífico eso lo magnífico fueron famosos bastante ahí en ciénaga bueno 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 exacto yo fue una de que lo preparate me iba a las cinco de la mañana con la policía hasta las cinco de la mañana que me llevaban a la casa el gatito que era un mojón así bien y en el carro de estos colores de barranquilla de estos colores y no lo conocíamos magnífico lo magnífico no conocían el gatito y era un mojón así bueno ya eso ya gracias a dios ya pasó yo pudiendo el papá ahora los pelitos de ahora lo que quieren comer es puro que que sándwich y después dejar tan malo lo que hace que lo divinita de exacto por su pizarro con un pedazo en llamé no llama dinero bueno llama es nunca para despacio un pescado exacto aquí está aquí está este vende yuca pero la vende rucha por agua y vuelve por agua así es como es su nombre doña inés manga rodríguez hasta la cancha de cuchillo jajaja a morir en el 96 pero está bendecida lo que llegaron 21 años mira cómo está usted bailando oa negro ponte una chapeta y para que veas tú cómo se mueve esa señora pónsela ahí ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va